Hola Hola, hola Oye, ¿cuál es tu nombre? Wilson Salazar Oye, ¿cómo te sentís? Cagado de miedo ¿Vamos por el salto o no? Estoy emocionado, emocionado Bienvenido a Mundo Dinamo Vale, gracias Oye, ¿qué te pareció el salto? Bueno ¿Estuvo bueno? Bueno, bueno Oye, gracias por venir a Mundo Dinamo No, gracias a ustedes Nos vemos Chao